Bien, estar en el lugar correcto para setear un poco las expectativas de este curso nos van a salir espectros, este curso por ejemplo como Omar, Omar como estaba, hay un curso que hay intermedio en donde se explica lectura de agua, con ese curso ustedes van a tener los conocimientos necesarios para saber que es la pesca con mosca, que es un equipo de pesca, la historia que existe, las leyes, los distintos implementos que considera la pesca con mosca, no es necesario verlo todos, los peces que hay en Chile y algunos links de interés que tengo en la presentación, además de los que están ahí. Ya, ¿qué es la pesca con mosca? Es el arte de pescar usando un carrete, una caña, una pesca y al final de la alianza un azuero con plumas, conocido comúnmente como mosca. Ya, el objetivo obviamente es pescar y aquí tengo dos fotos que muestran más o menos lo que es el objetivo de pescar, porque abarca un equipo de pesca con mosca que es similar a un equipo tradicional, pero tiene algunas diferencias. El objetivo es almacenarla y permitir el lanzamiento. Si se fijan la línea es delgada, más o menos transparente y se diferencia de la pesca con mosca porque la línea en la pesca con mosca es la que lleva el peso. Usualmente cuando pescamos con mosca tradicional, los señuelos que se utilizan tienen peso y peso en gramos. ¿Por qué tienen peso en gramos? Porque normalmente las cañas de pesca tradicional tienen especificado la cantidad de gramaje que pueden lanzar antes de quebrar. Entonces, como esta línea no tiene peso, uno amarra esto al final de la línea después de la caña y es lo que lanza. En la pesca con mosca es distinto porque lo que uno lanza, como les comentaba, es la línea. Si hay gente que ha pescado con pesca tradicional, cambio al principio bastante frustrante, para que se hagan una idea de que esperar. Yo como les comentaba, desde los 6 hasta los 15 años pescaba con pesca tradicional, por eso todavía tengo peso guardado. Y uno estaba acostumbrado a estar en el río, sabía dónde lanzar, cómo recoger, la velocidad que aplicar, etc. Pero cuando partí pescando con mosca, después de tomar un curso de lanzamiento, no pescaba nada. Y siempre tenía la energía, decía, ya voy a agarrar mi equipo antiguo, pero resistí esa urgencia y finalmente me estuve haciendo mejor en la pesca del río. Entonces para las personas que ya han pescado, es difícil el cambio. Pero las personas que no han pescado, es mucho más fácil. Porque el cambio de switch mental no es necesario hacerlo. Por lo tanto, si es que no han pescado mosca, tienen que estar tranquilos. Y los que ya han pescado con la pesca tradicional, tienen que relajarse y va a llegar algún momento que les va a hacer click y resistir la urgencia a volver al equipo normal. Si se fijan, quise poner acá, hay unos implementos para seguramente los que ya han pescado los conocen. Como en la pesca tradicional, la línea no tiene peso, y uno lanza algo con peso, las moscas usualmente pesan mucho poco. Lo que usa mucha gente, es utilizar su caña común y corriente, y utiliza algunos flotadores que luego no le pueden meter agua. Entonces al meter agua, quedan con peso, y uno hace un equipo normal para utilizar una mosca para pescar con mosca. Bueno, la pesca con mosca no es usar estos instrumentos, sino que usar los instrumentos que corresponden para la pesca con mosca, que ya los vamos a conocer. Les voy a contar, antes de entrar en los detalles del equipamiento, un poco de historia. En Macedonia había registro escrito de que utilizaban anzuelos y con vestidos, por decirlo de alguna manera, en el fondo amarraron plumas y otros implementos, y hicieron que que se mereciera una abeja. Después, el resto de la evolución se aceptó en Inglaterra, o en Reino Unido, donde existen tres textos de importancia que salieron en el siglo XV, y uno de ellos, se queda en Cristo acá, fue hecho por una dama, por una mujer que se llamaba Basculiana, y era religiosa. Y aquí, incluso, en el libro que hizo ella, describe cómo fabricar las cañas, describe cómo fabricar la línea. En esa época, la línea se hacía de clín y de caballo. No existían carreteres, se amamaban a la punta de la caña. Hay una técnica de texto con musca parecida hoy en día, que se llama Tenkara, que la línea va a fijar en la punta de la caña, porque ya no lo vamos a tratar, pero si quieren saber de qué se trata, pueden buscarlo en internet por Tenkara. Y después de estos tres textos del siglo XV, por ahí por el 1800, empezaron dos personas, ya existían los carretes, y dos personas que ya son en el mundo de la pesca con moscas, son famosas. Una persona se dedicó a estudiar la pesca con moscas húmeda, que en el fondo, una es sobre la superficie del agua, que viene a cierto tipo de insecto, y otra que es debajo de la superficie del agua, que viene a otro tipo de insecto. O el mismo tipo de insecto, pero en otro estado de evolución del insecto. Y, como les comentaba, decantó que Gran Bretaña, la mayoría, después, como Gran Bretaña colonizó Estados Unidos, Estados Unidos es conocido como el país donde hay más pescadores en el mundo, con moscas, y es una industria que mueve como 40 billones de dólares, incluido equipo, guía a los amigos en Tokioá, etc. 40 billones de dólares. Y eso que es una industria chica. Después, voy a hablar del equipo. Ya, el equipo está compuesto por distintas cosas. Le traje una caña acá. Hay cañas, y aquí es donde nos empieza a conocer un poco el mundo complicado, entre comillas, de la pesca con moscas. Porque existen cañas cañas desde el triple cero hasta doce. Esta es una conversión que creó la federación internacional de vendedores de vendedores de artículos de pesca con moscas, que se llama ASCMA, y la numeración. Antes de que existiera esta numeración, en Inglaterra, las cañas se denominaban con letras. Después les voy a entender un poquito más cuál es la letra, los ceros, etc. Ya, las cañas existen desde el triple cero hasta el doce, o un poco más. Siendo la triple cero la que soporta la línea con menor peso, y la número doce con más peso. Como comentaba al principio, lo que usábamos inicialmente para lanzar o pescar es algo con peso, y como las moscas tienen muy poco peso, son las líneas las que se lanzan. Entonces, las cañas, cada caña, dependiendo de la numeración, desde el triple cero, perdón, doble cero, cero, uno, dos, dos, hasta el doce, lo que hacen, están diseñadas para lanzar un tipo o un peso de línea. Y esa línea también está en numeración del cero, del triple cero, perdón, hasta el doce. La ventaja es que cuando se hizo esta convención, lo que permite al usuario que está partiendo es ordenarse, porque como hay tanta variedad, entonces si es que yo veo una tienda, o me meto en internet y quiero comprar una caña número tres, por ejemplo, me preocupo y compro una línea número tres, y busco la caja para la línea número tres. Por ejemplo, las cañas se fabrican en distintos materiales. Tenemos grafito, que es lo que se utiliza comúnmente hoy en día. Tenemos bambú, que se utilizó después de la evolución en tren del mío, las cañas que existían por ahí en 1800, eran todas de bambú. El problema del bambú es que hay que tener mucho cuidado para tener una caña de bambú, porque al ser de madera, y si queda húmeda cuando la guardo, se dobla, dependiendo de los climas, por ejemplo, acá en Calama, no sé si se han dado cuenta, se construye una puerta, la instalan y después queda toda dobla. Después del bambú, salió otra tecnología, por allá por 1950, que son las cañas de fibra de vidrio, y que hoy hay todo un boom que está volviendo a las cañas de fibra de vidrio. La ventaja de fibra de vidrio es que es un material, al igual que el bambú, relativamente pesado en comparación con los grafitos. Y existen, bueno, las de grafitos, que son las que ellos utilizan hoy en día, existen en distintos tramos, si ustedes se fijan acá, esta caña es de cuatro tramos, esta caña es de tres tramos, esta caña es de cuatro tramos, hay cañas de una caña fija completa, en el fondo hay una caña que no se desarma, después hay una caña, después hay cañas de dos tramos, que es, que usualmente se usaba por ahí por 1950, y hay cañas como estas, que son de cinco tramos, hay cañas hasta de siete tramos. La única ventaja de una caña de menos tramos, es que cuando yo me desplazo de un lugar a otro, o viajo en avión, andar con una caña de una sola pieza es complicado transportar. Lo más usual hoy en día, y a mucha gente no me gusta, son cañas de cuatro tramos. Ahora vamos, tengo, si seguimos hablando de las cañas, tengo una observación que hacerles, con respecto a las cañas. Lo voy a ocupar antes de pasar a los carretos. Además de la numeración, aquí es donde se empieza a poner complicada cosas para ponerse todos estos temas. Además de la numeración de las cañas, que son de triple cero hasta 12, y del material con que se construyen, existen, tres tipos de cañas, puede resumirlo en tres tipos de cañas, y suponemos que este es el mango de la caña. Voy a dibujar al lado del otro modelo y lo voy a explicar. Existen tres tipos de cañas. La que ven aquí, la dibujé específicamente al tipo que si se fijan, dibujé doblada a punta. Porque es un tipo de caña que se llama caña rápida, de acción rápida, en donde la flexibilidad del material se diseña para que solamente, para que sea bastante rígida y solamente la punta es la que se flecha. Es conocida como caña rápida, como tip flex, porque solamente se flecha la punta. Después hay otro tipo de caña, que es la caña de acción media, en donde más o menos se flecha hasta la mitad del largo total de la caña. Y es conocida como acción media o mid flex. Igual que haciendo la misma analogía con tip flex, se lo estoy comentando en inglés porque si van a comprar algo, pueden conocer los términos que se usan, acción rápida o tip flex, acción media o mid flex, y acción completa o full flex. Si se fijan, esta caña se flecha hasta el mando. ¿Por qué quise leer más de pasar unas carreras? Porque, ¿cuáles son las ventajas o las desventajas de las distintas acciones de las cañas? La ventaja de una caña de acción tip flex es que al ser más rígida, cuando hago el lanzamiento, aparte de lanzar la línea, la caña es flecharse y antes de regresarse genera energía potencial. ¿Ya? Y al ser más rígida y flecharse, cuando hago el lanzamiento igual se flecha, almacena más energía potencial y eso hace que la línea salga con mayor fuerza, por lo tanto obtengo mayor distancia. Entonces, una de las ventajas de las cañas tip flex es la distancia. La otra ventaja es que cuando hay mucho viento, también es ideal contar con una caña de acción rápida o tip flex. La caña de acción media es la que yo les recomendaría si ustedes no tienen equipo y comprarla, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo con la red cuba en mosca y empiezo a aprender a lanzar, es importante dentro del lanzamiento sentir en la mano con que tengo la caña, y también cómo se flecha la caña y cómo la línea que estoy utilizando la carga. Cuando hablo de cargar, me estoy refiriendo a que cuando hago el lanzamiento, cuando estoy hacia atrás, la caña se va flechando dependiendo de la parte del lanzamiento en que esté. Y si es muy rígida, esa sensación no la van a sentir. Y hay un momento cuando la línea se estira hacia atrás, que si la caña no la sienten que se flecha bien, después cuando hacen el lanzamiento hacia adelante, no necesariamente les va a salir bien. Por lo tanto, como recomendación, si es que no tienen equipo, busquen o compren una caña de acción media. Eso les va a facilitar la sensación en la mano cuando estén lanzando. Y después existen las cañas de acción completa o full flex, que mucha gente las prefiere porque es el tipo de acción que tenían las cañas de bambú. Es una caña que, en condiciones de viento para el lanzador que está partiendo, no acompaña porque, dado que se flecha con facilidad, no almacena mucha energía potencial para poder hacer el lanzamiento. Y, por lo tanto, no es cómoda. Pero sí, por ejemplo, si pescan un pez chico, con una caña que se flecha apto, se siente como se va a estar pescando un triburo. Lo importante es que conozcan en estos momentos, en el curso básico, que existen estos tres tipos de acción en una caña y que, si van a comprar un equipo, mi recomendación es que compren una caña de acción media. Ahora, si es que es una recomendación no más, porque finalmente depende de gusto. Si se meten en los foros y dicen, ¿qué caña te compro?, van a salir 20 personas recomendando 20 cañas distintas, porque las cañas finalmente pasan, creo yo, por un tema de gustos personales. Hay gente que le guste, que le pide las cañas de acción completa, hay gente que le pide las cañas de acción media, hay gente que le pide las cañas de acción rápida. Usualmente, en el sur, la mayoría de los días, el pescador usa caña de acción rápida o de punta, porque hay muchas condiciones de viento y les permite, además, los ríos son más grandes, les permite pescar a mayor distancia, por lo tanto, es una caña que para el sur, cuando uno ya sabe lanzar, es una caña que prefieren la mayoría de las personas. Las líneas más altas o más pesadas están diseñadas específicamente para la pesca en el mar. Ya vamos a ver más adelante que todo está conectado, el tamaño de la mosca va a incidir en el número o peso de la línea. O sea, si no sé, estoy pescando con una mosca número 16, ahí van a aprender, son muchos temas, pero... Normalmente la línea que se utiliza es 4, entonces es que voy a pescar normalmente con moscas 16, no voy a pescar la caña número 4, una caña número 4, y un carrete para almacenar esa línea. Normalmente, cuando uno parte pescando con mosca, parte alrededor, se mospre la caña, y fue lo que me pasó a mí. Y me compré, o sea, yo no me compré, mi hermano me regaló una caña número 7, ¿no? Y una caña número 7, acuérdense que el triple 0 es la más liviana, y entonces la más pesada, utiliza una línea relativamente pesada para pescar en arroyos o ríos pequeños. Entonces, para que se hagan una idea, respondiendo a tu pregunta, la pesca en el mar sigue siendo pesca con mosca, cuando siempre y cuando se utilice lo que les mostraba al principio, un carrete para almacenar con mosca, una caña para pescar con mosca, línea y moscas. Si quieren, o sea, pueden ir al mar y también pescar con mosca y utilizar esto, una caña normal y esto, pero eso ya no sería pesca con mosca. ¿Por qué hago la diferencia? Porque hay algunos ríos en Chile en que solo está permitido la pesca con mosca, y si es que los pillan pescando con esto, es infracción. Y ustedes dicen, ah, pero si estoy pescando con mosca. No, 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 señor. La pesca con mosca, se utiliza una caña, una caña que viene al mar, normalmente se utilizan líneas número 10, 11 o 12, porque las moscas son más grandes. Y como las moscas son más grandes, necesito una línea con mayor masa o mayor peso para poder desplazar esa mosca hacia el lugar en el que quiero pescar. No, bueno, más adelante les voy a contar si se puede usar plomo, pero para que entiendan bien el concepto, la recta con mosca, con todos los implementos tienen que estar balanceados, por eso tienen números, uno lo que lanza siempre es la línea. Lo que pasa es que si una mosca es muy grande y la línea es muy liviana, la resistencia que genera la mosca en el aire hace que la energía quede el espíritu. Cuando yo hago el lanzamiento, todo esto es física. Cuando hago el lanzamiento con una línea, la caña se dobla, almacenando energía potencial, y cuando lanzo hacia adelante, la caña se empieza a estirar, y esa energía potencial se transforma en energía cinética, y mueve toda la masa de la línea hacia adelante, y la línea a su vez arrastra consigo la mosca. Si la mosca es muy grande, además de ser pesada, genera resistencia en el aire, y la energía que lleva la línea no es suficiente para arrastrar esa mosca. Entonces, es importante tener ese concepto en la cabeza de que cuando yo hago el lanzamiento, lo que estoy lanzando es la línea y es todo un tema de física. Ahora, para simplificar la vida, es que se creó este tipo de numeración. ¿De acuerdo? Este tercero es la más liviana, que en el fondo es la masa de la línea, si yo la pongo en una balanza, pesa, no sé, 100 grados, y si pongo una línea número 12 en una balanza del mismo largo, pesa 350 grados. Entonces, para que una caña soporte eso, se construye de manera distinta. Esta, por ejemplo, acá es una caña número 3. Una caña número 12 debe ser el doble de gruesa acá abajo. ¿Por qué? Porque como tiene que lanzar una línea más pesada, tiene que ser más resistente y capaz de lanzarla. ¿Y eso es compatible con el peso de la gente? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque hay mucha confusión en la red, en que creen que mientras más grande es la caña, más grandes los peces que puedo atrapar. Y ahora con las calidades de su opinión. Sí, eso es un punto. Pero el otro punto es saber... Pelear con el pez. Cuando me refiero a pelear con el pez, para la gente que nunca ha pescado, cuando uno pincha un pez, el pez siente el anzuel en la boca y va a tratar de arrancar. Entonces, cuando empieza a arrancar, existen carretes con freno, o yo puedo frenarlo con la mano, y la idea de tener una caña y un carrete, es que el pez, cuando vaya rascando, sienta resistencia, pero yo no le provoque mucha resistencia, como para que corte algo. Entonces, la idea de luchar con un pez, es que se canse. Lleguen hasta cierto nivel de cansancio, y por lo tanto, cuando yo recojo, finalmente no lucha tanto, lo puedo sacar en el suelo y lo puedo volver al agua. Entonces, cuando elijan un equipo, tienen que tener en consideración también, además de la numeración y la flexión, la caña es el tipo de carrera que quieran usar. La realidad de las carreras de mar, tienen que tener un buen freno. Porque el pez, cuando siente la resistencia, la línea corre, y es, no sé, es un pescado de 25 kilos, con mucha musculatura, que arrancan y arrancan y arrancan, y un carrete con freno normal como este, normalmente el freno se termina quemando. Entonces, no. El tamaño de la caña no depende del tamaño del pez. Hay registros de personas con caña, una caña número 2, que es dentro del aspecto de las cañas chicas, que casi nadie usa, ha pescado truchas en un largo de 18 kilos. ¿Ya? Sí, no fue fácil, es muy probable que la caña se quede, pero no sé quién es cuál es la idea de que, mientras más grande la caña, más grande el pez que puedo pescar. Una consulta diciendo, para pescar en el mar, ¿eso le convocca desde la orilla, o se puede hacer una embarcación igual? Al igual que el río de Ramos, la pesca que se puede desarrollar en el mar, se puede hacer desde la orilla de la playa, desde algún roquería, y embarcado. Haciendo el simil con la pesca en agua dulce, debo pescar a la orilla de un río, ¿cierto? Desde un roquerío, en un lago, o embarcado, ya sea en un lago o en un río, dependiendo de la profundidad y encho del río, obviamente. Pero se pueden hacer pescas con moscas, al igual que la pesca tradicional, desde cualquier tipo de aproximación, orilla, dentro del agua, en un bote. No es necesario, no hay condiciones especiales para pescar con mosca en ningún lado. Dentro de Estados Unidos, en la zona del sur de Texas, en Florida, la pesca con mosca en el mar, es muy conocida y popular. Ya usualmente se pesca, la mayoría de los peces son grandes, incluso el mayor turismo, parte del turismo en Cuba, de gente que va a resort. El otro porcentaje grande de turismo que se hace en Cuba es la pesca con mosca en el mar. Ya, en más, el Henry Hemingway pescaba con mosca, y de su destino favorito, Cuba. La ventaja de ir a pescar en el mar, que en vez de pescar trucha, si yo no gane el lodo, los peces son más grandes. Y para algunas personas puede ser más divertido. A mí, personalmente, el mar no me gusta. O sea, no me gusta ni en la playa. Pero para otras personas que les gusta el mar, les gusta la playa, es una buena opción la pesca del mar. ¿La pesca con mosca siempre implica deportivas o no pueden quedarse con la presa? No, no. Les voy a contar más adelante, pero puedo adelantarle. Ok. Dentro de la ley chilena, la pesca con mosca, permite a cada persona pescar hasta tres truchas, voy a hablar después de las especies, pero para que se hagan una idea, hasta tres truchas por jornada de pesca por pescador, o un máximo de 15 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Si pesco una trucha, tengo suerte, y pesco, por ejemplo, un salmón de 20 kilos, lo único que puedo pescar es todo el día. Si pesco tres pescaditos de este puerto, pero no son 15 kilos, ya son tres, y es suficiente. La ventaja es que puedo seguir pescando, y el resto tengo que devolverlos. Ahora, en el mar es distinta la cosa. En el mar no hay cuotas o límites de pesca, por lo menos para especies que sean distintas a los salmónicos. Por ejemplo, lenguado, corvina, etc. No hay una cuota definida por la ley. Por lo tanto, si es que me gusta el pescado, puedo pescar 800. Lo que hay que tener ojo, es que está prohibida la comercialización en la pesca de cortilas. O sea, si yo pesco 800, me como tres, y quiero vender el resto, eso va a ayudar. Pero no hay límites. Sí. Una pregunta en cuanto a las compras. Bien. Habló de las carnes triple cero, que vienen por medida hasta roce, ¿cierto? Sí. También de las carnes de acción rápida, de la media y de la completa. Claro. ¿Las medidas están desde triple cero a doce en rápida, media y completa? Siempre. ¿Sí? Siempre hay. En cada una, está en tres, o sea, está en roce o no. Sí. Y ahora, para esta zona, usted dijo una caña media, pero, ¿de qué numeración? Para esta zona, yo pesco con caña número cero o uno. Ah, sí. Pero es difícil encontrar un combo en cero o uno. Entonces, lo ideal es que ya van a encontrar el combo en numeración más chica, cercana a la tres o la cuatro. El doble T, el doble T, quiere decir, weight, de la sigla en inglés de peso. ¿Por qué se los digo? Porque la mayoría de las cañas, si no todas, en el... en el primer tramo, cerca del mango, dice el peso, que es oculta. Y nomás me dice, o doble T, etcétera. En algunos casos, fecha número cero, pero siempre va a decir, tres doble T, o gato, tres. Eso quiere decir que para ti es número tres. Lo que no les comenté, pero si quieren se los comento, para no meterle más cosas en la cabeza, además de la acción, de la caña, hay largos. ¿Qué distancia es importante? ¿Eso tiene que ver con el fuerte del pescador? No. ¿Para la técnica? No. El tamaño de la caña, tiene que ser única y exclusivamente con el gusto de cada persona. y con la distancia que puedo lograr. Ahora, si es que estoy, hay río y esteros, en que, está la esterose esto, pero, hay mucha vegetación. una caña muy larga. una caña muy larga, voy a lanzar, y voy a pegarle. ¿Verdad? Y ahí, gente, prefiero una caña más corta. Cinco pies, tres porciones, más y medio. Hasta, tres metros. Hay cañas más largas, que son pesca, que son pesca con moscas, pero otro tipo de pesca se llama spei, y que no vamos a meter en este curso. Pero existen distintos largos, y, el largo más común, ya que me preguntaron, ¿qué caña recogiendo? Entonces, esta acción media, esta es la acción, para la zona. Generalmente, tres o cuatro, y, entre ocho pies, y, ocho, seis pies. Eso les va a permitir, por ejemplo, si hay alguien de acá, que viaja al sur a pescar, y tiene una caña a través, si me gusta o no me gusta, y también quiere usarla, no sé, por el sur, idealmente, es que se compre una cuarta. Pero si van a estar aquí, en esta zona, y pueden encontrar un combo en línea tres, se la compro en línea tres. Yo, en mi canal de YouTube, recomiendo, en términos generales, para Chile, una caña número cinco. ¿Por qué? Porque desde la zona central, hacia el sur, es como, tamaño intermedio, que me sirve para todo, entre comillas. Acuérdense, porque digo, que me sirve para todo, porque, como depende del peso de la línea, una caña número cinco, nos permite usar, un rango más o menos, amplio, de tamaño de moscas. En el sur, las moscas pueden ser, bastante grandes, pero también, el número cinco, nos permite lanzar, cómodamente, moscas más chicas, moscas, y moscas, no muy grandes. Además, por, eh, la numeración, dado que hay viento, también, es una numeración, que se acomoda a condiciones de viento, porque, a medida que sea, más liviana, la línea, y por ende, la numeración de la caña, la masa, de la línea, va a ser menor, y cuando hay condiciones de viento, si hay algo liviano, y nosotros, o bien el viento, así que, se mueve el sol. El sol no ha pasado, se mueve. Es por eso, es que, en el caso de que, no sé, vaya siempre, a pescar al sur, ahí en ese caso, sería ya recomendable, tener los cañas. Vamos a pescar en esta zona, y luego pescar en el sur. Vamos a las líneas, porque también aquí, es todo un mundo de, de alternativas que, caña cinco, entonces, en línea cinco, carrera cinco. Claro. 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 Es por eso, es que, la AFMA, creó esta numeración. Ya. A lo mejor, en un curso avanzado, uno puede hacer combinaciones, pero cuando uno está partiendo, se va a la segura, comprando todo, quiero que el equipo número tres. y si van a una tienda, el vendedor sabe, que es una caña número tres, una línea número tres, y un carrete, para que almacene, una línea número tres. Antes de pasar a las líneas, tengo acá, una repetida, donde muestro, lo que se llama backing, que, no sé si lo vieron en el carrete, pero, normalmente, las líneas, de pesca con mosca, son de noventa pies. Ya. y, eh, muchas veces, cuando uno, pincha un pez, ya sea, en el río, en el lago, o en el mar, y el pez arranca, la línea, no necesariamente, como les decía, el noventa pies, no es muy larga, por lo tanto, hay que tener, algo en el carrete, que me permita, tener, la confianza, de que, si es que arranca, más de noventa pies, yo tengo algo, todavía, en el carrete, que, eh, me permita, continuar la pelea, y no se corte, o se tranque, en ese momento. Y eso se llama página. Ya. Y es lo que anoté aquí, hay distintos colores, y es lo que se pone, en el carrete, antes de poner la línea. Es un tema, desde, desde el punto de vista, de lo que se ve allá. Lo blanco del barco. ¿Tiene una traducción? ¿O es así o no? No, no he contado ninguna traducción, pero, eh, es, es una línea que, es como una línea de, de reserva. Exacto, es una línea de reserva, que me permite, cuando, un pez, arranca, y no, y él tiene mucha fuerza, y no quiero que se me, corte el típer, ya vamos a hablar del típer, y arranca, y arranca, y arranca, y se me está dando la línea, y se me acaba, y se me acaba, y, 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 y de repente, ¿qué hago? Que siguen corriendo. Bueno, normalmente, los carreres, caben aproximadamente, 100 pies debajo. ¿Ya? Entonces, eso me da, aparte de los 90 pies de la línea, me da 100 pies más, de, de, de respaldo, para poder seguir peleando con el pez, y, y, cansarlo, y lograr que, traerlo a la red. Es un tema que, no es muy, importante, es importante que lo conozcan, porque tienen que ponerlo dentro del carrete, eh, hay de distintos, resistencias, desde 15 libras, hasta 50 libras, obviamente, de 50 libras se usa en el mar, y hay de distintos materiales. Es un material trenzado, que es inelástico. ¿Ok? Porque es lo importante que dicen, ah, no tengo backing, le pongo, yo antes pescado, le puedo poner, la línea de mi carrete. Eso es, no es aconsejable, porque esta línea, tiene, se estira. ¿Ya? Y, al estirarse, cuando después de la pelea, hay de enrollo, se enrolla estirada, y cuando ya son altos metros, hace presión contra el eje del carrete, y normalmente lo rompe. Entonces, el backing, es inelástico, o casi inelástico, por lo tanto, no genera esa energía, potencial, que lo que hace, destruir los carretes. Por eso se usa el backing, hay prensado, hay dos tipos de... se compra el carrete, tiene que comprar su imagen, y unirlo, a la línea. Si, lo vamos a ver, un poquito más adelante, para que se hagan una idea, de todas las cosas, o componentes, que tienen que tener, metidas en la cabeza, para poder armar, según el equipo. Ya, como la tira más importante, yo, personalmente, en carretes, de numeraciones pequeñas, uso backing de doce libras, que es difícil de encontrar, conseguir, por eso puse el de quince acá. El más común, es de veinte libras, y, cuando uno pesca en el mar, es ideal, tener una de cincuenta líneas. ¿Por qué? Porque, ya, estoy usando una línea número doce, empieza a correr, yo tratando de luchar con él, estoy recogiendo, y empiezo a sacar líneas, a sacar líneas, y de repente llega el backing, y si el backing, es, más débil, que la línea, con la cantidad de resistencia, de peso que puede aguantar, se me va a cortar, y el pez se va a ir con la línea, y una línea vale cien dólares, eso lo sabe, con cincuenta lugar, al fondo del mar. Entonces, es importante, que utilicen, más o menos, una resistencia de backing, de acuerdo a la pesca que van a hacer. Si van a pescar al mar, de cincuenta libras, si van a pescar, de la zona central, al sur, el que más comúnmente se utiliza, y el que es más fácil de encontrar en Chile, es el de veinte libras, y si pueden encontrar en el de doce, lo pueden usar acá, en, en la zona. Yo, hasta el momento en la zona, no hay ningún pez, que haya sido lo suficientemente grande, como para sacar toda la línea. Además, el loba bastante chiquito, entonces los peces no tienen donde arrancar mucho, se van para allá, después se devuelven. Claro. Eh, primero, no quiero enredarnos más, pero, es como menos, lo básico que se necesita, en esta. ¿Dónde vamos a comprar, en, yo no sé, muchos artículos intereses, pero, yo te voy a decir, un backing, hay como 20 marcas, como 30, o sea, no hay. Ah, no hay muchas marcas en el mercado, Existe, Coldland. Existe, Scientific Anglers. Las más conocidas, pero pueden haber China. Existe, Coldland. Existe, Scientific Anglers. Existe, Río. Eso es como la, es como la más típica. Pueden buscar el nivel. Y, ninguna es mejor que la otra. ¿Cuál es la segunda que nos está ahí? Scientific Anglers. También, conocido como SA. Coldland y Río. Estas, marcas también hacen líneas. ¿Son todo iguales? Ah. No, si la única diferencia que puede haber, es que existe otro material, que se llama Hellspun. Pero también es backing. Le tengo la foto acá. La diferencia, de este, de su recta, es que este es un compuesto, plástico, que no es trenzado. Este es trenzado. De hecho, lamentablemente, no tengo backing aquí, como mostrarles a deshilacha, pero, no es importante en el equipo de pesca. Es importante que lo tenga, y que después nos arregle. ¿Ya? No hay, muchos sistemas peorles. Si cuando recuerda la diferencia, si tiene uno y el otro, que es trenzado, al otro que es castigo, y cuando el pesca arranca, el sistema de backing, tiene mucha atención, y pues las piedras empiezan a aplicarse, en cambio, el otro no se ubica. Ah, claro, pero... Ese es como el... ¿Qué es que hicimos con esto? ¿Ustedes seguro que va a durar más? Sí, pero si me preguntan a mí, todos estos años, no tendrían ningún problema en el backing, en la piedra, aunque se han aportado, no sé si tenían suerte, pero se están partiendo, o si es que lleva mucho tiempo, no es una conversación que se lleva mucho, ni los toros ni nada, en el fondo, se los presento, quienes están presentes, dentro del equipo, que me voy a armar, para poder pescar. Y ahora la línea. Como les comentaba, existe también, entre el tercero hasta el doce, y existen tres tipos, de líneas. Una que es leve, o lineal, que en el fondo, es como cualquier otra puerta. Están hechas normalmente, existen, los más comunes, son dos tipos de materiales, PVC, y policarbonato. Un material parecido al PVC, pero que no es tóxico, el PVC es tóxico, lo tienen en consideración. En el fondo, si se ven acerca de aromascando, una línea de PVC, no se lo traga. Como les comentaba, tampoco el tema del material, es tema. Hay gente que prefiere la de PVC, hay gente que prefiere el otro material, de lo mismo. La mayoría de las marcas de líneas, las hacen en PVC, que son estas mismas de acá. Cotland, Cotland, y científicos. ya se hacen en PVC, y hay una marca que se llama, Airflow, que se inscribió un aire, Air, Airflow, Airflow, que también hace el tipe, y hace la línea, con un material distinto al PVC. Voy a adelantar, para mirar las pérdidas ahí. Entonces, tenemos una línea, que es igual que un lápiz, o con una cuerda más común y corriente, que es homogénea, en su ancho, a lo largo completo de la línea. En los dos mariles, Después tenemos, una línea, que es conocida también, como bola de ratón. Aquí está exagerado, pero parte delgada. Se empieza a grosar bastante rápido, después se mantiene gruesa, y después se empieza a dilatar hasta la punta. ¿Cómo se llama eso? Eh... Double tapas. O con bola de ratón doble. Entonces está alineado, en la cuerda de ratón doble, y la que es con peso en la punta, a red forward, en inglés, que la producción es peso en la punta. Bien. La diferencia entre las tres, es que ésta tiene el peso distribuido, a lo largo de la línea, ésta tiene el peso, empieza a aumentar, a medida que voy avanzando en la línea, y después empieza a disnudir. Y ésta wave forward, concentra, casi todo el peso, en la parte de la delante. Ésta es simétrica, en el sentido de que, la mitad de allá, igual a la mitad de acá. y ésta, y ésta, si yo me voy a la mitad de la línea, ésta sería la parte delantera. Ahora les voy a explicar, cuál es la diferencia entre cada uno. La ventaja de ésta línea, es que al concentrar todo el peso, hacia la punta, y como les comentaba al principio, todo un tema de la física y de masa, como la masa está más concentrada, a la punta de la línea, el lanzamiento, me permite obtener mayores distancias. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy lanzando, al tener toda la masa de la punta de la línea, lo que hace es, cargar la caña, porque cuando carga la caña, cuando almacena energía, potencia la caña, como hay más peso, la caña se afecta más, y afectarse más, guarda más energía, por lo tanto, cuando se estira, impulsa la línea con mayor fuerza, y puedo llegar a mayores distancias. Esta es la línea recolectada, si se va a mostrar la línea, porque, les permite, con mayor distancia, les permite sostener el viento, con mayor facilidad, que las otras líneas, y les permite sentir, como se carga, la caña, cuando estoy lanzando la línea. La ventaja, esa es la ventaja de esta línea. Ahora, la ventaja de esta línea, es que, si la tengo amarrada, si esta es la cola, y aquí está el bache, y me juega el carácter, usualmente, la punta es la que más se gasta. La ventaja que tiene, es que, cuando ya está muy gastada, la desarmarro acá, la saco, la doy vuelta, y me duele el doble que esta. Entonces, esta se me gasta la punta, y se me gastó la tengo otra, porque la parte de atrás es mucho más linda, como siempre para la casa. Y esta, al igual que la doble esta, también es simétrica, también la puedo dar vuelta, pero es una línea que ya casi nadie vende, porque, al ser lineal, no transmite adecuadamente la energía. Como antiguamente, las líneas eran hechas de, primero, kilis de caballo, después de seda, las máquinas que existían para, bueno, al principio las lanzaban, después con la evolución del tiempo, las empezaron a lanzar en máquinas, las máquinas que lanzaban las líneas de seda, no eran capaces de generar estas formas. Por lo tanto, existen, si compran líneas de seda existen, o bueno, ahora existen así, pero, normalmente eran lineales. La ventaja de esta línea, la única ventaja que tiene, es que la puedo dar vuelta, la ventaja, es que, no tiene, una, progresión, desde más delgada, hasta más gruesa, por lo que tampoco, transmite adecuadamente la energía. ¿Por qué me refiero a eso? La línea es esta, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la línea. ¿Y dónde se ve eso? ¿Se dice usted que está bajando? Ah, lo que pasa es que, no es, esto está exagerado, ¿ya? No es que, después de, no sé, una cuarta, se empiece a encruzar. ¿Qué es uno? Más o menos, cuando compran una caja de, de pesca, o sea, una caja de línea, en la caja, viene, qué tipo, de línea es, y viene escrito, en la caja, en la mayoría, no es toda, y dice, esta parte, hasta aquí, son, siete pies. De aquí, acá, son, ocho pies. ¿Ocho qué? Pies. Ah. Entonces dice el largo, mira, la parte más delgada, viene, tiene usted, metro ochenta. Después, el primer metro ochenta, es más delgado, después, se empieza a encruzar, eh, dos metros, durante dos metros, se empieza a encruzar, y después, ya encruzar, por los próximos, no sé, seis meses, por los próximos sesenta meses. y después, vuelve a generar, ahora, por qué, uno, pues, alguien que está pescando, con moscas, prefiere, este tipo de línea, ya sea, este o este, porque, cuando hago el lanzamiento, la línea, se flecha, y genera, lo que es conocido, como un loop. Entonces, no sé si se ve todavía, la caña ahí. Entonces, cuando hago el lanzamiento, la línea, se proyecta, hacia adelante, en un loop. Entonces, a medida que este loop, se va desenrollando, y la línea se va estirando, a medida que voy avanzando, si la línea, por ejemplo, esta, no permite ver la energía, porque la línea es siempre igual. Sin embargo, esta, a medida que voy a la, se va desarrollando el loop, y se va deslazando la línea, la energía se va conservando. Porque, si fuera siempre la misma masa, la energía se va perdiendo. Porque tengo que mover, la misma cantidad de masa, a medida que me voy desenrollando. Sin embargo, si me voy adelgazando, la masa va haciendo menor, por lo tanto, la energía, se transmite mejor. Y es por eso, que esta línea de acá, hay varios tipos de lanzamiento, esta línea de acá, es la mejor línea para hacer lanzamientos, estos conocidos como, eh… o un lanzamiento de, de santo línea de línea. Que en el fondo, no implica, a realizar, la línea de acá para adelante, y para atrás. Uno lo puede hacer, estacionado sin moverse. y como es, tiene esta forma, y permite mejor la energía, es la mejor para hacer ese tipo de nacimiento. Y esta de acá, como tiene todo el peso concentrado en la punta, con la estrechía, es la que se recomienda para la gente que está partiendo por el tema de viento, porque igual se puede hacer volcas, porque todavía tiene esa forma en que se va de más delgada a más gruesa, que permite transmitir mejor la energía en el que nos pueda hacer de un delito. Y existen en todo esto, y eso contó una historia, porque de acuerdo a la AFMA, lo oficial que existe desde el punto de vista de peso, es desde la 2 hasta la 16. Todo hacia abajo y todo hacia arriba, lo han generado los fabricantes para el tema. Pero el estándar definido por la AFMA, es de 2 a 16. Yo puse cada 5 de 0, porque en esta zona hay de alta pesca con cañas pequeñas. Entonces es un dato, y como RIO, es el que fabrica estas líneas, la empresa dueña de las cañas de la marca Sage, también es dueña de RIO. Y como Sage es la única empresa de cañas que fabrica desde el triple cero al cero, porque en esto su misma fábrica genera líneas para sus cañas. Por eso es como un dato click, que buscan líneas triple cero, y cañas triple cero van a encontrarse con una sola marca que las fabrica. Y acá está lo que viene del deseo de la AFMA, y de los pesos. Aquí les hemos anotado el número de pesos de las líneas. Aquí está anotado el peso en RANES, cuando un RANES son 0,06 gramos. Entonces, en el día que yo voy aumentando los pesos de las líneas, voy aumentando, obviamente, la masa o el GRAN, que diga cada una de ellas. Esta es la tabla, este es el ideal de pesos de acuerdo al estándar de AFMA, y este es el rango tolerable. Es decir, si una fábrica, Gordon, dice, yo tengo una línea número uno, y uno la va a pesar, el rango tolerable de esa línea, entre los 54 y los 66, siendo el oficial el 60. Entonces, si yo la peso, y una línea número uno me debería quedar dentro de este rango. Este peso, no es necesario que lo no den, basta con por eso que hicieron esta tabla, uno que tiene que quedar son los números, y que a medida que el número es más chico, la línea es más liviana, 0 por 0 es 36, esto debe ser... 36K, 1, 0, claro. Y en el que voy subiendo, el gramaje de la línea va aumentando. No, no, tengo anotado aquí, pero este gramaje, además, no es de la línea completa, entre los primeros 30 pies. Lo quise poner acá, porque, con esto ya, más o menos, hacen una idea, el departivo de las cañas, y las numeraciones, y los carreras, y las líneas, finalmente se traduce, en que para que un equipo sea equilibrado, y la caña esté diseñada, para transportar un cierto peso, ese peso tiene que ver en relación, con este que está acá. en la línea, a medida que voy aumentando, el peso de la línea, tengo que ir cambiando mi caña, para que sea capaz, de almacenar, y transportar, este peso en el aire, de los primeros 30 pies. Si se fijan, a diferencia de la pesca, tradicional, en que yo tengo, una cuchara, un plomo, un anzuelo, tengo un carrete, y pesco nomás, acá hay más, cosas que considerar, y son muchas, por lo tanto, es por eso que muchas veces, la pesca con moscas, se ve como así, y si, al principio cuesta, digerir todo esto. Pero, mi mensaje para ustedes, es que se queden, cuando existen pesos, existen cañas, que se necesitan, para los distintos pesos, de la línea, existen carretes, como el vecino, normalmente, agrupados en estrés, porque me vea que voy aumentando, el peso, el volumen de la línea, apreciendo, por lo tanto, un carrete, puede almacenar, estas líneas, sin que quede muy lleno, existen distintas razones de la caña, pero, todo se traduce, a que, si ustedes se van a pagar un equipo, se mantengan en alguna numeración, como les comentaba, hay numeraciones ideales, para, como caballito de batalla, para todo Chile, se considera regiones como esta, que los precios son muy pequeños, y las moscas son muy pequeñas, estas zonas, son para cañas 3 o inferior, después del resto de Chile, normalmente, una caña número 5, pero, en regiones como Magallanes, etc., una caña número 7, 8, es más ideal, porque hay mucho viento, las moscas, que se utilizan, son mucho más grandes, porque, a medida que el pez es más grande, el pez, es más depredador, y anda a la búsqueda, de alimentación, de un tamaño, o cañebre mayor, imagínense lo siguiente, cuando yo soy niño, un plato de comida de este puente, es suficiente, para no tener hambre, durante la tarde, pero cuando ya soy adulto, un plato de este puente, no me sirve, o como mucho de ese puente, o trato de buscar, un plato más grande, y al igual, que todas las cosas, vivas en la vida, y específicamente, en los animales, las truchas, tienen tres cosas, que hacer durante el día, protegerse, de los depredadores, alimentarse, y no cansarse, entonces, en el sur, cuando ya un pez, es bastante grande, si es que utiliza mucha energía, para conseguir su presa, y la presa de este corte, finalmente, se va a terminar muriendo, porque la cantidad de energía, que come, que es la que gasta, para conseguir esa comida, es desproporcionada, va a desgazar, a desgazar las perversas de la nutrición, y es por eso, que en el sur, usa moscas más grandes, porque las truchas, buscan un alimento, que de un bocado, en el fondo, quede más satisfecho, entonces, su consumo, su gasto de energía, el consumo, sea mayor que el gasto, porque si no hace más, se no es menos, y es por eso, que en el sur, usa cañas, que son más grandes, más grandes, pero que tiene una acumulación más alta, porque lanzo moscas más grandes, y acá en el sur, perdón, acá en el norte, en el loa, las perversas no son muy grandes, entonces, usualmente, tampoco, además, debido a las condiciones climáticas, los insectos, tampoco son muy grandes, por lo tanto, cuando hagamos una caña más chica, yo puedo, cumplir la tarea, por el objetivo, de la pesca con moscas, que es pesca, en este caso, son tres pescas chicas, pero usted, disculpe, no, no, no carté, el tema del raccordo de herencia, decimos, ah, este raccordo de herencia, lo puse aquí, para que, de acuerdo, a la asociación, de manufactureras, de, el equipamiento de desca con moscas, se definió, que para, una línea número, por ejemplo, cuatro, tiene que prestar, 120 g, que son, como, 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 80 g, 0,1 g, claro, pero, el rango doble árbol, que todavía caes, dentro, de la línea, es un plasma, es, o sea, si te compras una línea, y la pesa, los primeros 30 pies, que están, 114 g, entonces, todavía es una línea número cuatro, ah, ya, ya, cuando uno, ya lleva mucho tiempo, es demasiado fanático, y tiene muchas líneas, lo que pasa, es que, adelante, es chula, cuál es cuál, entonces, si tú la ves ahí, ah, tú, ya, 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 si se fijan, les puedo aprovechar, de dar, un truquito, que voy a partir, usando ahora, al principio, que hago yo, que yo no, un lápiz, de levia, le pongo rayita, que se quede, no, entonces, se me ha ido, una, entonces, no sé, la saco, y la cambio, tiene, empezar a pesarlas, cortar 30 pies, comiendo, una, la balanza, es mejor, es más, no, lo que, es que le vamos a usar palitos, no, idea mía, es el idea de otro, pescador, ya, entonces, para recapitular, tenemos, esto, la caña, el carrete, después, va el baking, después, va la línea, y ahora, después de la línea, va el líder, y, el líder, usualmente, ahora, con el avance, de la tecnología, es un pedazo, de nylon, que, igual, al igual que la línea, que está en el carrete, va a dar, más grueso, a más delicado, para transmitir, adecuadamente, la energía, porque, a medida que, se va desarrollando, o se va aspirando la línea, como tengo que mover más, la energía se va perdiendo, o sea, se va transformando, las energías cinéticas, de potenciales cinéticas, entonces, si fuera todo, del mismo ancho, finalmente, la energía, no es capaz, de estirar, completamente, todo, con todo, me refero, a la línea, al líder, y después, más adelante, vamos a ver, después, justo, el líder, viene el tipo, ¿ya? también tiene la numeración, pero en este caso, no tiene nada que ver, con la numeración, ni de la calle, ni del carrete, ni de la línea, yo sé que, es la transformación, pero, me voy a hacer llegar esto, y, el líder, ¿por qué se define? Se marca entre 0x, y 8x, porque, esta x, o este número, que está aquí, está relacionado, con el diámetro final, del lugar más fino, del líder, ¿ya? 0x, y toda esta cuestión, como la de estar en los clínicos, o sea, la de estar en los clínicos, perdón, y la de estar en los ingleses, de 0x, porque 0x, equivale, a 0, 0, 11 pulgadas, o si ustedes se digan, aquí viene que ir, cuando yo voy avanzando, por ejemplo, 1x, lo que tengo que hacer, es restarle, a 0, 0, 11, 1, entonces, el diámetro final, es 0, 0, 10, y así, me voy restando, me voy restando, hasta que llego, a un diámetro, casi como, un pelo, humano, ¿ya? Entonces, no se confundan, con el weight, o peso, esto ya es, otra cosa, esto se lo quiere decir, el diámetro final, de la línea, usualmente, cuando uno parte del escándalo, no tiene que aprenderse, cuánto 0, 0, o 11 pulgadas, da lo mismo, lo que tienen que saber, es que, un líder, para esta zona, ideal es, un 4x, no funciona, pero pueden anotarlo ahí, un 4x, o 5x, ¿por qué? Porque, las moscas, que se utilizan, en esta zona, son chicas, ¿ya? y, el lugar, o el ojo, de la mosca, donde anudo el típet, que es particular, que es lo que se extiende acá, y les voy a explicar, supongamos que no tengo típet, si esto es muy grueso, no pasa por el ojo, o en el suelo, les voy a mostrar, una mosca, que si se fija, en el lugar, en el metro, lo tengo que anotarlo, que es ahí, el tío tiene que pasar por ahí, entonces, entonces, si no es grueso, no pasa aquí, entonces, por eso es que, por eso es que, con un 5X, con un 5X, te iré a nuestro final, de hecho, lo suficientemente delgado, para pasar por el ojo de esa mosca, ¿con tamar? Sí, vale, entendiendo que lo que iba a pasar por acá, es el líder, sí, o el típet, es lo mismo, líder o típet, no, no es lo mismo, pero, más adelante te voy a explicar, cuál es la diferencia, o siquiera se lo explica al estilo, el típet, es lo que uno amarra, a continuación del líder, que normalmente, es del mismo día, no, pero por ejemplo, si este líder es 5X, con un típet 5X, ¿por qué? Porque durante, mi vida de pesca, yo voy cambiando las moscas, constantemente, y cada vez que hago el nudo, voy cortando, voy cortando, voy cortando, voy cortando, voy cortando, voy cortando, si lo sabe, el típet, y puede no usar, ¿no? puedo amarrarla directamente al líder, pero si voy cortando mucho, después el líder se empieza a enlozar, y ya no va a pasar por el ojo de la mosca, y va a perder sus características, o propiedades, de tipo colada de ratón, que permiten que se estira adecuadamente, es por eso que uno usa, una extensión al líder, que se llama típet. Además, en Chile, un líder cuesta aproximadamente 5.000 pesos, entonces, si es que uno no usa típet, si no quiere usar típet, pueden usar, pero se te va a gastar el líder, y cuando se te gasta, tienes que gastar 5.000 pesos, 5.000 pesos, y este largo, son normalmente, 60 centímetros, y durante un día de pesca, esos 60 centímetros se dan rápido, si es que uno cambia constantemente las moscas, porque si uno cambia la mosca, no se lo consume, pero ese es el sentido, del grosor final del líder, de las X, que llevan en el ojo de la mosca, y el otro sentido del típet, de que uno se le va a buscar, después vamos a ver los típet, es alargar la vida útil del líder. Disculpe, el 0 es más grueso, al 8, que es más, más, sí, más delgado, sí, ya, a diferencia, de los pesos de las líneas, que vimos en la, de acuerdo a la tabla, el 1 es más liviano, y el 12 es más pesado, aquí es al revés, el 0 es más grueso, y el 8 es más delgado, lo mismo con la numeración, de los anzuelos, la numeración 1 de un anzuelo, es más grande, y después podemos llegar, hasta 32, que casi no se ve, pero lo que se tiene que quedar, es que, para el tamaño de moscas de la zona, el líder es recomendado, 4 o 5, para que la punta del líder, o el típet, que también se miden las mismas X, esa es la ventaja de este sistema de medición, que si no compro un líder 5X, no compro un 3Tiper 5X, y sé que voy a la segunda, si lo único que hemos explicado de esto, es que, se diferencia, del peso de las líneas, entonces, uno tiene la cabeza chuta, el peso de las líneas, después tiene la cabeza chuta, la X del líder, la X del típet, después los tamaños de la anzuelo, y todo se va enredando, de acuerdo a los gringos, lo que hicimos para que fuera más fácil, de manera de estartarizar, pero claro, cuando uno parte, una cuestión es complicado, de ingerir la X, los pesos, pero lo importante, que ya vamos terminando, y llegando hasta el final, entonces tenemos la caña, el carrete, el backing, la línea, el líder, y el típet que ya más o menos nos conté, creo que es un imágenes, porque hay distintos tipos de líderes, está, esto no se puede mostrar fabricado, que viene, que es un pedazo de nylon sin nudos, después uno puede mostrar, distintas grosoras de nylon, y hacer su propio típet, acá hay un monito nomás, pero aquí, para unir un nylon grueso, pero no más delgado, tenemos que hacer un nudo, después para unir un nylon grueso, o no más delgado, o volver a hacer un nudo, hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que, le gusta fabricar sus propios líderes, entonces, es más, para el dólar larga, al principio tengo que comprar, un carrete, no sé, de 100 metros, de varios grosores de nylons, y después atándolos, puedo generar mi propio líder, la desventaja, es que los nudos, a veces se arreglan en las algas, o en las niñas de la caña, pero pueden hacer su propia líder, quería que supieran, que existen los que no van dando, que también los venden ya fabricados, hay fórmulas, a entender de cómo hacerlo, o sea, que el algo que no se va a usar acá, y el algo que no se va a usar acá, hay distintas formas, después está, no lo puede construir, de hecho, es difícil hacer esto en la casa, porque una máquina, va desgazando el nylon, a medida que va avanzando, se lo apunta, y los otros tipos de líderes que existen, son trenzadas, y como es el más raro, traje uno, y lo que se hace, es, es parecido, a una línea normal de la escala, y lo que hacen es utilizar, un, ¿cómo se llama? un nylon bien del galleto, y se va a trenzar, y en la máquina, no se puede hacer con la tabla de madera, sino que es un especial cuadrado de la escala, y si se fijan en este líder, al final del líder, es una línea de acero, que es donde, el costo de un dos kilómetros, ahí parece un nudo, ¿por qué? porque, al ser trenzado, es decir, no puedo hacer un nudo, y ver trenzado como un tíger, entonces, hay una anilla, y esa anilla, y así, yo sé que cuando llego acá cortando, también me da más creer en la influencia, y el tíger, la ventaja del líder este lanzado, es que dura más, y, se estira, o sea, en el momento que hay un pique, esto absorbe, de la mejor manera, esa flexión inicial, que se generó, que se generó, de la que no se corta, y dice para ello, para que, porque aquí se nota, bastante, la diferencia entre la parte gruesa, y la parte del lugar, es que no se hace, ni se balita, no hay más, eso es, no se, en el, 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 y en el, Esa es la línea. Esto lo está haciendo el líder. Esto, claro, el líder. Bueno, porque esta es una línea que va a utilizar. Después de la línea, va un líder. Y después del líder... El tipe. Y finalmente, atrás del tipe, es como una roca. No lo conocía. Yo pensé que lo hacía con una dispersión. No. No. ¿Por qué no se usa el distorcedor? O sea, para la gente que ha pescado anteriormente, el distorcedor tiene peso. Entonces, si yo quiero que una mosca seca, flote, y con una mosca que existen, se pone un distorcedor segundo. No es más total. Y... Tienen que, bueno, aprender a hacer nudos. Voy a hablar del nudo, ¿Y el vallado? Sí. Sí. Tiene que hablar de él. La caña, el carrete, el bachón, la línea, el líder, el pibes y la moscas. ¿Cuál es el tipo de caña con esta moscas? O con otro tipo de moscas. Pero esa es una moscas seca, ya vamos a hablar del tipo de moscas que existen. Hay un nudo. Voy a hablar de nudo más adelante. Y si me mandan un correo les puedo mandar un link. Hay una página web donde los nudos son animados. Entonces pueden ver más o menos cómo se hace. Una de mis recomendaciones es que todas las cosas, más o menos ganas que la pesca con moscas, como normal el tipo de nudo va a ser nudo, lo practiquen en su casa. No tienen por aquí en la derecha. Y la mayoría de los cortes se producen en nudos mal hechos. Así cuando, ay se me fue y van a ver, ay la moscas no está. Y esto de acá es lo que hago yo para unir el líder a la línea. No vienen así. Las líneas más modernas vienen con un grupo de páginas como este, para poder amarrar el líder a la línea. Este luz no lo traje, yo se lo puse. ¿Y por qué se lo puse en colores? Es que me permite detectar de una mejor manera el mando filtro. Entonces, con el luz es más fácil cambiar el tipe, el líder. Entonces, si se me corta el líder, puedo cambiarlo aquí. O es que también el líder se puede amarrar directamente a la línea. No es como uno quiera, pero finalmente uno se va acomodando, buscando técnicas, no sé, seguramente a su marido cuando, me estoy imaginando, como pesca submarina, no sé, con la pol de punida de la grasa, donde ve veinte, por decir cualquier cosa. Que va a dar todas esas cosas, que no es que estén escritas a fuego, sino que a medida que uno va aprendiendo, avanzando, que irá en el modo uno, uno va avanzando. ¿Qué es la unión que tienen aquí? Ah, la única línea a esto se llama, este es el nudo clavo. ¿La traducción literal sobre lo que estás pidiendo? No, no, lo que yo hice es el segundo esperamiento. Ah, sí, sí. Yo me he llegado en el río. No, no, no. Ya, entonces... Y vamos a ver... El líder, lo que viene después de Chile, obviamente... ¿Le puso una cosita? ¿Le puse la bolita? No, le puse... No, le puse... No, le puse... ¿O es para pegarle a la mosca? Le puse una cuestión que se llama, V-Not-Sense. Que es un pegamento que es... Con la luz UV se solidifica. Entonces uno lo pone y después con la luz negra o UV... La ventaja que tiene es que se seca rápido. O al sol también funciona. Pero puede ser la gotita. Hay mucha gente que usa la gotita. Y... El problema que tengo yo con la gotita es que siempre me quedan pegados los dedos. Entonces... Hay que tener cuidado. Es bastante peligroso el uso de la gotita. Bueno, entonces... Recapitulando... Tenemos la caña. La caña existe en las distintas numeraciones... Para lanzar distintos números de línea. En distintos largos y con distintas acciones. Después viene el carreter. El carreter también existe con freno, sin freno, con multiplicador. Después, en el carreter se compara el backing. Después del backing se instala la línea. Después de la línea se instala el líder. Y después del líder se instala finalmente el típet. Que se mide también en X. Y les voy a mostrar traje de típet. Bueno, traje de todo un poco. Y en las bobinas de típet. En todos los típet aparecen las X escritas. Y al lado aparecen los diámetros. Entonces... Típet con líder 5X. Utiliza un típet 5X. O sea... Y... El líder con el típet son... 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 El típet es una extensión del líder para que el líder te dure más. Eso es lo que es el típet. Tiene que ser la misma numeración. Puede ser la misma numeración o una numeración menor. Por ejemplo, si yo tengo un líder 5X. Puedo usar 4X. 4X. Pero no sería X. No. Sería mayor diámetro del... Claro. Y volvemos al tema de la energía. Ya. Si voy disminuyendo el diámetro. Voy preservando la energía. Y de repente pongo un diámetro más grande. Lo que va a pasar es que ese líder no sabe estirar bien. Digamos que va a caer junto con el nylon ahí. La tucha. Puede que se den cuenta y no pique. Y existen dos tipos de materiales para los típetes. Yo personalmente pesco siempre con fluorocarbono. Y esta es el monofilamento neino. ¿Cuál es la diferencia entre los dos materiales? Bueno. Una. El fluorocarbono es más caro. Dos. El monofilamento absorbe hasta un 10% de agua. El nylon. Versus el fluorocarbono absorbe 1,2 veces el agua. 1,2% de agua. El fluorocarbono es más resistente a la abrasión. Por lo tanto, si pasa sobre las piedras o enreda la rama, madura más. El fluorocarbono. El fluorocarbono, además, tiene menor índice de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está debajo del agua, la luz, o las fuentes de luz que atravesan el agua, es un peso específico de 1,1% siendo el agua 1%. Por lo tanto, flota. El fluorocarbono en un peso específico de 1,75% y se hunde. Pero, a pesar de que se hunde, yo lo prefiero porque uno le puede echar una pastita. Hay unas pastitas para que las cosas floten, las moscas floten, las líneas floten. Entonces, yo uso fluorocarbono cuando necesito pescar con mosca seca. Para explicar lo que es la mosca seca, utilizo fluorocarbono con esa pastita. Entonces, si se fijan, hemos avanzado un gran proyecto porque hay muchas cosas que están metidas, y más encima los números no son los mismos. Tenemos del 1 al 2, en el caso del peso de las líneas, que es a mayor numeración, mayor peso. Y ahora tenemos que, en el caso de los libres y típex, a mayor numeración, más delgada del tipo. ¿Por qué tiene colores distintos? Ah, te lo voy a explicar. Usualmente, se ponen coloraciones distintas, o, a veces, otras marcas, en la huencha, en la huencha, dice la índice. En este caso, la valoración distinta es porque cuando yo lo miro, voy a mirar nuevamente, yo sé que el rosado es 7, el verde es 6 y el amarillo es 5. O sea, ahí en ese carnet tienen distintos razones de pique. Sí, se ponen 7, 6 y 6. Y con eso venan distintos colores. Y se ponen 6 y 6 colores y los están juntando para hacer su... Todo juntito y no están tan robertos ahí, el chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco... Claro. Y, si fijas, todo eso es usando el suelo de carbono. Entonces, finalmente, después de toda esta hora y media de hablar de cañas, tipos de cañas, flexiones de cañas, engaros de cañas, backing, tipos de carretes, tamaños de carretes, líneas, tipos de líneas, tamaños, espesos de líneas, el estándar Asma, y los líderes, los tickets. Ahora vamos a pasar a las moscas. Bueno, ahí tenemos una foto, si quieren ver, ahí como les comento. Aquí no sé si es que lo van detallar, pero si se fijan en este o elástico, a pesar de que además son de colores, tienen escrito, no se nota, pero tienen escrito las X. Si es 0X192XXXXX. Y, existen de distintas formas y tamaños, normalmente son dos así chiquititos. Y una cosa que tienen que saber que puede ser importante para ustedes no necesariamente, es que si compran la misma marca, la pueden poner una junto a la otra. Si compran distintas marcas, normalmente no se pueden apilar. Claro, no se pueden apilar. Si no les molesta, da lo mismo. Y si les molesta y les gusta hacer una bolsa niña y que esté todo junto, es que por base de que sea la misma marca, si no, no se pueden apilar. Ya. Ya tenemos casi todo el equipo cubierto. Nos falta lo más importante, que en el fondo es lo de la trucha o el pez, finalmente termina masticando, que son las moscas. Hay distintos tipos de moscas. Como pueden ver acá en la pizarra, hay moscas secas. La mosca seca lo que imita es un insecto adulto o un insecto que vive fuera del agua. Por ejemplo, un sartamonte vive en el pasto. Pero, por temas de viento, que calculo mal, termina cayendo en el río y la trucha se alimenta de él. Es conocido como moscas secas. Y la mosca seca, que es un insecto que vive fuera del agua, que sea siempre o a veces, es la pesca que se realiza sobre la superficie. Entonces, si dejamos esto fuera de aquí para arriba, o sea, secas, se pescan las moscas sobre la superficie. Después tenemos las húmedas, las ninfas y los streamers, que son moscas que se pescan por debajo de la superficie del agua. La mosca húmeda fue una de las primeras moscas que se usaba en Inglaterra y se pesca justo debajo de la superficie del agua. Las secas imitan insectos que se pescan debajo de la superficie del agua. Las secas se pescan sobre la superficie del agua. Estas tres húmedas, mixtas y streamers se pescan debajo de la superficie del agua. Y tenemos las rectoras que voy a explicar de qué se trata. Entonces, las secas, se pescan sobre la superficie del agua, imitan insectos que viven en el exterior o que parte de su ciclo de vida sucede fuera del agua. En el agua, usualmente hay un porcentaje de insectos que viven en el agua, que el 80% de su vida se desarrolla en el agua, primero como huevo, después como larva, después como ninfa, y finalmente salen a la superficie. Se transforman en insectos que ya no viven debajo del agua, salen a la superficie a reproducirse, depositar los huevos en el agua y finalmente mueren. Entonces, la mosca seca imita insectos que viven fuera del agua y que caen al agua, o insectos que viven el 80% de su vida en el agua, pero salen del agua a cumplir su última fase, que es la de la reproducción y de la constelación de huevos. Esa es la mosca seca sobre la superficie del agua. Después tenemos tres tipos de moscas distintas que se pescan debajo de la superficie del agua. Tiene una mosca húmeda que se pesca justo por debajo de la superficie del agua, porque es una fase del estado de vida de un insecto acuático que antes de salir de la superficie, se desprende de su exoesqueleto o la parte exterior de la piel para pasar de ser un insecto desde debajo del agua a un insecto que vive fuera del agua y se denomina mosca húmeda. Por ejemplo, el verla que pasa con el pum 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 y toda esa transformación sería tan seca. Claro. ¿Y un vera cuál sería el ejemplo? Yo voy a hacer un ejemplo con el tema del pum pum. Efectivamente, el mata piojo, también conocido como algo así en Argentina, tiene un ciclo de vida que comprende el 80% debajo del agua. La parte como huevo y después se da forma el larva, lo que ustedes conocen como pumpullo, acá en el norte por lo menos. Y después, ese pumpullo se acerca nadando a las orillas de ríos y lagos para salir del agua, caminando, no volando. espera que el sol seque su exoesqueleto, lo rompe como a la altura de donde están las alas y se empieza a salir de él, cuando el sol termina de secarlo completamente ya vuela cuando vuela, se transforma para nosotros como pescadores con mosca en una banca seca y existen imitaciones de matapiocos, polibellos ¿y cumple en el sur cómo se conoce el punto de hoy? matapiocos, pero a la larva no le da el nombre a ti no se le da el nombre claro, acá se le da el nombre porque pescar con carnada vida es ilegal ¿hay ilegal en todo Chile? en todo Chile la pesca con carnada vida es ilegal para truchas ¿se implica en julio y implica también? julio, gusano teo, gusano tierra, se agarraba en el aire a saltamontes, lo ponían a suelo todo lo que estuvo vivo y lo están con un anzuelo es ilegal ¿por qué? porque el pescado es deportivo, porque es la ley de pesca deportiva en Chile utilizar carnada vida no es deportivo ¿es como decir que está haciendo trampa en cuanto a que va a ser más fácil pescar o es para preservarla digamos la ecología del ecosistema? se supone, claro, se supone que para las personas que no conocen mucho de pesca es más fácil pescar con carnada viva yo pongo un flotador, pongo un plomo, pongo un anzuelo, pongo algún insecto catapé y lanzar con el anzuelo espero que algún pez lo vea y se lo coma entonces primero es para proteger el recurso y segundo para proteger un reglamento que todos tengan que cumplir ¿ya? entonces cuando el matapiojo vuela es para nosotros una mosca seca y si queremos imitar imitarlo, hacemos una mosca que se parezca o la compramos hecha y la pescamos sobre la superficie de agua esto, lanzamos cae esta mosca que se parece un matapiojo encima del agua y si un pez lo ve dice, mmmm, un matapiojo y se lo debe comer y no se lo debe matar la parte anterior el resto del 80% del pumpullo es cuando es linfa el pumpullo es la linfa y se pesca debajo del agua existen limitaciones de un cuyo creyente para la gente que lo conoce ¿se conoce en el pumpullo? si, yo estoy en el pumpullo si, yo estoy en el pumpullo y más conocido claro, se pueden hacer en colores verdes, café, oliva en el nivel negro 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 claro, uno ese es un ejemplo ese es un ejemplo de una linfa esa mosca esa mosca se pesca debajo del agua porque imita a la fase minfal del insecto pero se le denomina mosca igual efectivamente y su apellido es linfa ¿y este tipo de mosca tiene que hacer la linfa? es un ejemplo marquístico hay gente que pesca con mosca que hace su propia mosca existe una prensa existe una prensa especial para afirmar el anzuelo y hacer la mosca y vender los materiales para hacerla o si no uno puede comprar las moscas ya hechas ¿cuánto sale más o menos una mosca así? depende, mil pesos si es que uno las compra hechas si uno las hace yo calculaba que el promedio son entre 200 y 300 pesos dependiendo de la calidad del anzuel que es la mosca no es necesario saber hacer mosca hay mucha gente que pesca con mosca y no hace mosca hay gente que si las hace venden los materiales venden las herramientas para hacernos corríjame el profesor si usted tiene que conocer que para hacer mosca ya tiene que estar especializado y hay que ir al terreno y hay que dar una vuelta es lo que yo les he explicado al principio hay una clase avanzada que habla de entomología y es donde uno aprende los tipos de insectos los tipos de insectos que existen sus fases si vive fuera del agua si vive fuera del agua y si vive fuera del agua es ninfa o pupa porque hay varios estados dependiendo del tipo de insectos que es huevo, pupa, ninfa y adulto o hay otros que nos pasan por pupa y pasan directamente desde huevo a ninfa y adulto entonces en una clase avanzada uno aprende esas cosas y ¿por qué las aprende? porque normalmente ya está haciendo sus propias moscas ahora no es necesario como decía no es necesario saberse todas las X todos los pesos y en el caso de las moscas tampoco es necesario saberse los nombres lo importante es ser observador y cuando voy al río y veo un insecto acordarme de su forma, tamaño y color para comprar una mosca que sea lo más parecida primero en tamaño después en forma y después en color ¿compa? tamaño tamaño y color y después y esto es básicamente moscas que imitan insectos las secas, las moscas y las niñas después tenemos la clase de moscas que se llaman las tines que imitan otros peces yo por ejemplo acá tengo una que imita un pez chiquitito y la voy a mostrar las streamers son moscas que se pescan también debajo del agua y que imitan otros peces hay más grandes hay más chicas dependiendo del tamaño o tipo de pez que queremos imitar y en todo este ámbito entre un perdón entre un infa y el streamer hay con peso y sin peso y ahí es el tomo uno podría hacer su propia mosca por ejemplo utilizando esta parte que no va a ser 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 no o sea no como al rato las cosas no hay una fórmula matemática para hacer una mosca lo importante es que desde el punto de vista lo que quiere imitarse para esto entonces se está imitando la cabello y el pez una cosa así claro porque supongo que esto no es ideal porque esto imita el brillo de un pez uno dos esto de acá se define bien el ojo porque la lucha o el pez cuando ve una imitación de este tipo usualmente busca esos esos patrones distintivos ¿por qué? porque si es que el pez depredador se va a tomar un streamer más chico y lo trata de comer por detrás es un problema que el streamer más chico se le cae y siempre atacan la cabeza del pez entonces se le arranca se le arranca el streamer de la boca cada día esta pluma lo que hace es que debajo del agua genera un efecto de movimiento entonces no solamente visualmente para el pez se ve algo parecido de lo que está acostumbrado a comer sino que además se ve movimiento se ve vivo la imitación ¿ya? y en el caso de las moscas secas ahí en sí hay algunas reglas que seguir porque hay un tema de proporción ¿por qué? porque para que esta moscas caiga adecuadamente en el agua si yo no entiendo las proporciones puede caer de una forma que yo no tengo que caer esta moscas tiene que caer con la parte blanca siempre hacia arriba y si no guardo las proporciones eso hace bien porque en un streamer no hay tantas reglas como en una moscas pero si quieren hacer más o quieren hacer más o quieren hacer las tres abalanzadas y cada una de estas moscas como comentaba se hace tratando de imitar la forma tamaño y color de la real sin embargo no siempre sabemos que mosca existe o vive en el río al que vamos a pescar y para eso se diseñan las moscas reactoras las moscas reactoras no imitan nada en particular sino que de todo un poco en general hay moscas reactoras secas hay moscas reactoras muedas hay moscas reactoras nifas hay moscas reactoras espinas no se dice que no imitan 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 no imitan nada no imitan nada pero en el fondo imitan todo es como es como es como podríamos decir un índido ya y en moscas reactoras existen de todos los tipos secas creo que tengo una foto ahí esto es una mosca seca parecido a lo que ustedes tienen ahí y si se fijan imita una mosca que vive fuera del agua se identifica bien la forma general de la mosca se definen bien las alas el cuerpo la cola se fijan aquí tiene tres patitas el insecto que tiene tres patitas al final de la cola no se puede enragar con los nombres porque ya es común todas las cosas que nos llevan en la cabeza ya estarán de la enfermaría pero en la casa avanzada lo podemos ver pero si se fijan en términos generales imitan las alas del insecto el cuerpo del insecto la cola del insecto y las patas del insecto se fijan en este caso este sí si se fijan por los colores hay que conocer un poco de insecto no tienen por qué ustedes saben en este caso es una mosca que imita un tipo particular de insecto que vive ya en el fondo los colores las alas y como están conformados es una mosca imitativa seca después tengo para mostrarles una mosca húmeda las mosca húmedas imitan la última fase normalia cuando ya la ninfa está lista para salir por la superficie del agua y usualmente son así cuando uno las ve porque es posible verlas después les voy a mostrar como se parecen esto es algo que imita muy parecido a una mosca que se conoce como cádiz no sé si ustedes han estado en algún río donde ven unas pulillas que tienen como las alas en forma de se me perdieron la pica se llama cádiz es una mosca que parece una pulilla pero en vez de tener las alas así esto es una mariposa tiene las alas hacia atrás se llama cádiz le quita la cabeza y le quita las alas hacia atrás y no se los lleva esta es una mosca húmeda que imita justo la fase antes de que salga la superficie del agua ya sacó sus alas ya rompió el exoesqueleto y esta lista para salir a la superficie que sus alas se sequen y transformarse en una mosca seca esto se muestra debajo de la superficie del agua porque es punto en ese instante cuando ya empieza a romper el exoesqueleto para explicar sus alas después tenemos la ninfa que es la que les mostré la que tienen por ahí que imita un compuyo y que imita la fase ninfal de las varias del insecto después están las estimas que imitan como les mostraba con el ejemplo otro pez que se fijan este ya tiene más definidos los ojos definida la cola la parte viviente del cuerpo y lo que hace es la forma normalmente la extrema la forma de la cabeza desplaza agua los peces en ambos costados tienen unos sensores que detectan el desplazamiento de agua por lo tanto la forma de una mosca o una extrema es importante la forma de la cabeza es como desplaza agua además de la ciglera para generar la tensión del pez que queremos y ahora sí están las adractoras si se fijan aquí estas moscas son muy parecidas cosas que existen en la realidad en lo que ustedes no lo conocen se llama sculping y crecen lo más grande que crecen son así existen en los ríos del sur de Chile y normalmente son verde oliva o café y estas de acá abajo son moscas adractoras aquí tienen una mosca adractora seca esta cuestión no se parece a nada que exista vivo pero se parece a todo o sea no se parece a nada en particular pero se parece a todo en general ¿ya? entonces se llaman adractoras porque si yo no se que poner normalmente uso moscas adractoras para ver si están picando en la superficie o debajo de la esta mosca de acá y lo peor de todo que además de todo lo que les explique todas las moscas tienen un nombre esta mosca de acá se llama univada es la mosca más típica yo de cualquier parte del mundo que hay puedo mezclar con esta mosca pero univada existen en distintos colores y significa que es parecida a esta pero no es igual entonces un pez para un pez puede ser eh eh puede confundir esta mosca si yo no se que en un río existe un esculping pero como una univada es probable que pique si es que el pez está ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿esta? univada ¿cómo se llama? univada univ ¿bully? ¿bully con topo? si buu-guer buu-ger 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 si lo que hace se llama gully-bagger porque back en inglés es bicho gully es como lanuda entonces es un bicho lanuda ah es gully 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 es lana en inglés ah es gully-bagger gully-bagger así se llama y se inscribe buu- belaga gully gully belaga u-g-e-g-e-r ah y se pronuncia gully gully-bagger gully-bagger y es como una cosa lanuda bicho lanudo es el nombre de esta mosca y no sé si se alcanza a ver de allá hay como una cosa más brillante al principio eso se llama virgen bueno esta cosa brillante que está al principio que eso le da peso si se fijan aquí también hay eso es una bola del once con un hoyo que yo la pongo en el suelo y le da peso a la mosca entonces tenemos una tractora seca una tractora streamer y una tractora nimble que tampoco imita nada en particular pero muchos estados ninfales de los insectos se parecen a esto entonces si me quiero dar la segura yo normalmente lo que hago es tener en mi caja de pesca cosas que se parecen a todo y en realidad no se parecen a nada para aumentar mis probabilidades de éxito porque cuando yo pesco con mosca a diferencia de pescar con equipamiento legal para pescar hacer pesca deportiva en Chile como una cuchara lo que yo trato de hacer es imitar el alimento del pez para pescar cuando yo utilizo cucharas no estoy limitando el alimento del pez porque lo que estoy generando son eliminaciones en el agua y generando las truchas en particular y muchos peces son territoriales entonces estoy generando la agresividad del pez cuando pesco con ese tipo de implementos entonces son las cosas que las personas que ya pescan así tienen que hacer el cambio de mentalidad que lo único que uno hace con la pesca con mosca es tratar de imitar el insecto o el alimento de la trucha no solamente con las moscas sino después cuando allá vendan a lanzar y a pescar en el agua hay que imitar no solamente al insecto sino a como vive usualmente en el agua las moscas secas usualmente se posan arriba del agua y no hacen nada más salvo los saltamontes que de repente estiren las palitas para dar deslice del agua por lo tanto cuando uno está pescando una habitación de saltamonte lo tiene que dejar caer en el agua dejar que el agua se lo lleve y de repente hacer pequeños movimientos como evitando la estirada de las palitas en el caso de las streamers lo que yo quiero hacer es imitar un pez de verdad por lo tanto cuando pesco con las streamers además de hacer el lanzamiento tengo que recoger con pequeños tirones como imitando un movimiento largo de vida a la boca entonces para las personas que ya pescan con la pesca tradicional con las cuchara que lo único que uno hace es lanzar y recoger aquí dependiendo de la imitación del alimento que estoy utilizando lanzo y recojo de acuerdo a como el insecto natural lo hace y en el caso de la streamer le tengo tironcitos en el caso de las moscas las puntas que caen en el agua la debo caer en que no la muevo más en el caso de que estoy quitando saltamonte trato de hacer similación y así sucesivamente las ninfas hay ninfas que son más nadadoras que otras por lo tanto en algunos casos yo también lo que estoy imitando quiero que la ninfa se mueva tranquila y sola en el agua y en el caso de ninfas nadadoras también tengo que aplicarse este movimiento para evitar la alimentación natural de los peces entonces ahora tengo un resumen después de que llegamos finalmente a la mosca del equipo tenemos la caña sexto que existen en distintas acciones distintos largos y distintas numeraciones tengo el carrete que existen en distintos tamaños con un sincreno tengo el backing y tengo la línea y la línea y el tamaño de la línea me va a decir qué tamaño de caña y qué tamaño de carrete que yo compré vimos que hay distintos tipos de líneas esta es la lineal la doble cola la doble cola ratón y la con peso en la punta después tenemos un astrolibre una de las moscas una de las moscas seca una ninfa una moscas húmeda un streamer o un reactor que puede ser también seca ninfa húmeda o streamer esto esto más o menos resume todo lo que hemos hablado hasta el momento un alarme pero esto uno lo puede obtener por ejemplo en el caso de como abril o mi esposo o esta presentación acuérdense que yo al principio de la clase les comenté que se me va a dar un correo al correo que dejé ahí y les puedo mandar esta presentación y la ventaja de mandarles esta presentación es que pueden buscar en internet ya a ver las cañas busco cañas y pueden a lo mejor a medida que van avanzando en la presentación pueden ir investigando más ah quiero saber más de caña buscan en google caña de pesca con mosca caña número 5 caña media son rabia y eso les va a servir para hacer esa busca ¿Usted conoce que están vendiendo ahí en la local que dice? No, no, yo nunca se lo callo pero si quiero les puedo dar que hay una tienda online donde venden equipamiento y un equipamiento de acá que llaman no de una tienda en San Pedro y de una tienda y de una tienda a preguntarnos en tu llegar como es la y pitching store que venden a 80 mil pesos los combo complejos como complejos ¿Pitching cuál? ¿Cómo se llama? la y pitching store ¿Pitching? 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 si todos juntos se... desde WB hay un combo hecho hay un renda que se llama rod and gun o Chile Rivers Hay una tienda que se llama Masita Fly, hay varias tiendas en Chile que... Yo quiero cargar un combo hecho y les digo que especificaciones para estas son, que puedes decir ahí. El combo hecho, tú puedes decir, yo quiero el combo como les explicaba, si uno dice combo, caña número 5, caer en el top, el carrete, el backing, la línea número 5, la caña número 5, y en Fair Fishing Store, estoy mirando ayer antes de venir para acá porque supuse que me van a hacer la pregunta, y incluye la caña, el tubo de la caña, la funda de la caña, el carrete, la funda del carrete, el backing, la línea, líder, pipe, y tres moscas, y una caja de moscas. Y acá tengo una parla de resumen que yo les explicaba cuando me hicieron la pregunta, oye, para un pez grande necesito una caña grande, y yo les dije que era falso porque había cañas chicas que habían pescado truchas grandes, y les dije que tenía relación con el tamaño del anzuelo, el tamaño del anzuelo está escrito aquí, y va desde 050, que es un anzuelo como esto volado, hasta 28, que es un anzuelo más chico de la mosca caseta que está por ahí. Y aquí puse las distintas numeraciones de las cañas, por ejemplo, una caña número 5, es adecuada para pescar con moscas chicas, desde el número 20, que es más o menos el número de la mosca que está ahí, hasta el número 6. Es como 8. Ese es otro tema, que las moscas, al igual que el tipo equilibre, a medida que el número más grande la mosca es más chica. Ese sería el número 8. Lo que pasa es que claro, cuando uno ya sabe lanzar, ya hay distintas actividades, técnicas de lanzamiento, uno se puede mover más, está piacada de cosas. Yo con una caña número 1, he lanzado ese compudio. Pero, con esto se pueden hacer una idea también. Ese compudio es el número 8, normalmente en el sur de Chile, uno nos parezca con el del número 8 al número 18, por eso yo le decía que va al sur de Chile, que es una número 5, y por eso que en mi canal de Youtube es la calle que recomiendo. ¿Para acá la zona de la segunda región de Atacama es demasiado grande? O sea, 5. Para mi burro. Lamentablemente, o a favor de mucha gente, esta numeración de cañas es la más vendida a nivel mundial. La número 5. ¿Así que lo describía para el resto de los países? Claro. Zona central, sur... ¿Y para esta zona? Para esta zona las quedamos de acá. Una reggae o una cuadra. Lo que pasa es que, de 3 hacia abajo, es muy difícil encontrar esas cañas de Chile, más de la venda, porque primero tiene muy poca venta, y segundo, porque muy poca gente venta con ese tipo de equipos. Y aquí vamos a los nudos. Yo les dije que íbamos a hablar de los nudos. Tengo en esta lámina los nudos que van como un nudo backing al carrete. Lo que se hace es un nudo normal, como uno haría con todo el primer nudo que hace cuando se abre la cabeza abajo. Lo hace una vez alrededor de la línea que va de la línea larga, además que siempre es el extremo más corto. Y después hace un nudo más chico y eso es suficiente. Después... ¿Algo un nudo chico más? Claro, un nudo chico... ¿Dos nudos chico? Un nudo chico alrededor... Si ustedes estaban que están en la línea... Un nudo chico que abrace la línea, y otro nudo chico para que tanque el... Claro, para tanque no se desarme. Después, para amarrar el... Aquí me quedo, ¿qué? El backing a la línea... Este nudo de los nombres... Lo que está en naranja es la línea, y lo que está en select es el backing. Básicamente lo que hago es doblo... Ah, ojo, que algunas líneas, como les he explicado, las más modernas, este loop ya está hecho. No es necesario hacer este nudo. Hacer un loop... La punta del backing... Le ponlo con un nudo. Pero si uno lo tiene, este es el nudo. Uno dobla... La punta final de la línea un poco... Después el backing lo pasa... Lo empieza a enrollar... Hacia el doblez de la línea... Lo pasa con el hoyo... Y tira. En la cantidad de vueltas que hay que dar... Idealmente son ocho... Aproximadamente. Aquí aparece cuatro personas... En el módulo. Y cuando me mandan su correo... Es más fácil verlo... En un sitio web... Que les puedo mandar... En donde todos estos nudos están animados. Como... 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 Este nudo... Este nudo... Este nudo... Este nudo... El nombre no... Lo va a colgar. Aquí está lo que tiene. En el... Lo va a escribir con la aplicación. ¿Ya? Y ya lo... Lo hacemos. I'll write notes. Sí, ya me. ¿Cierto? I'll write. Este de arriba... Después... Después... De ese nudo... ¿Hay tutorial? ¿Puedo ir entonces? En internet... Sí. Ahora... Si es que... El día que vengan a hacer... La... Que vienen a la clase práctica de lanzamiento... Les puedo enseñar a hacer todos estos nudos... Si es que vienen con el equipo separado... Lo podemos aprender todos... O vamos a juntarlo con estos nudos... El líder de la línea... Que es lo que ven ahí... La punta... Los rojos que se juntan con los... Verdes clavos... Se llama... Nailnot... Y se llama... Nailnot... Porque... Se hace... Con la ayuda del clavo... Nail... En inglés... Que se dice... Clavo... Es un poco complicado hacer... Hay herramientas que sirven para hacerlo... Que las venden... Y no utilizan un clavo... Que las voy a mostrar... Tiene como un libro de instrucciones... Que las guarden... Porque hay un montón de cuestiones... No se acuerdan... No se acuerdan... No se acuerdan... No se acuerdan... Pero cuando ya... Son muy fanáticos... Tienen altas cañas... Altas líneas... Altos líderes... Normalmente... Están haciendo... No... No se si... Constantemente... Pero usualmente... Y... Cuando uno trabaja... Hoy día... Yo... El curso que estuve... Finalmente tuve que trabajar... Hoy día... Tenía que atender... A personas que no sabían... De pesca... O personas que sí sabían... Y tenían que bajar... En un río... Etcétera... Llegar con el equipo... A veces venían con el equipo... Así nomás... A veces lo compaban en la tienda... Entonces... Hay que tener todas esas cosas... Para... A los pies... Entonces... Si se fijan... En la línea... O el carácter que les pasé... Existe este nudo... Está la línea verde... Y la roja... En el caso de ese... Del carácter que les pasé... Lo rojo... Es lo azul que está ahí... Y finalmente... Lo que yo hice... Es lo que está aquí... Entonces... A la línea... Andé... Lo rojo que viene ahí... Y le hice un look... Para después... Cambiar fácilmente... El líder... Como hay líderes... 0x... 1x... 2x... 3x... 4x... 5x... 6x... 7x... 8x... Así que pasa... Si estoy con un líder... 5x... Y pongo una mosca... Más grande... La punta del 5x... Es muy delgada... El ojo de una mosca... Más grande... Es muy ancho... Entonces... Si hago un nudo... Es probable que se desarme... Cuando hay mucha diferencia... De tamaño... Entonces... Yo quiero cambiar el líder... Y la forma más fácil... De cambiarlo... Es con este look... Como está ahí... En... 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 Ya... Tampoco... Es necesario... Que se lo aprendan... Hacer una memoria... Como les digo... Es que van a nuestro equipo... Lo pueden ver en internet... O si no... Si vienen a los cursos... Yo les puedo ayudar... Sin embargo... Como... Es un punto básico... Tienen que conocer... TODO... Lo que tienen que tener relación... Con la pesca con mosca... Aunque sea... Aunque no entramos en la edad... En cada punto... Ya conocen las cañas... Ya saben... Que... Las cañas de pesca con mosca... Lanzan la línea... Conocen que... Para cada línea... Hay distintas líneas... Que tienen distintos pesos... Y para cada peso de la línea... Que utilicen una caña adecuada... Un tamaño de caña adecuado... Para el marín... Para la línea... Para el triple... Para el líder... Y que... Cada uno de esos... Elementos... Se anudan... De distinta manera... ¿Por qué se anudan... De distinta manera? Porque cada... Uno de estos nudos... Es más...